Ya tuvimos un acercamiento la semana pasada con este colectivo, se quedó en definitiva de trabajar de manera coordinada en hacer un primer acercamiento con la Fiscalía de Zacatecas, en el que pudiéramos tener esta posibilidad de llevarlos a los límites de Aguascalín y Zacatecas, y ya de Zacatecas la Fiscalía nos estaría, bueno, se estuvo apoyando para que pudieran acudir a Trancoso, en donde fue donde se encontraron también por ahí estos primeros avances estos primeros indicios de la investigación que se está realizando, y estamos trabajando y estamos coordinados el gobierno de Tere Jiménez y el encargo o la visión que tiene como gobernadores, que seamos cercanos, que seamos abiertos y que hagamos este acompañamiento que merecen no solo los colectivos, sino los familiares que así lo pidan y que así lo requieran Sobre todo los familiares se sienten a veces, pues imagínense la desesperación y voltear a ver a sus autoridades y que no haya esa correspondencia, la gobernadora ha pedido que seamos cada vez más sensibles a estas causas y que atendamos a nuestros familiares, a las personas que así lo requieran, no tengan duda que en este caso y en cualquier otro, siempre estamos tratando de atender todos y cada uno de los casos